Hay una conversación encubierta de brisa En el vaivén seguro de un mal dormido Un código secreto entre olas en su lenguaje Una forma de brillar, de arrastrar el oleaje Llenos de sentido, llenos de sentido, llenos de sentido, llenos de sentido Hay una conversación encubierta de brisa En el rodar eterno de un cielo nublado Un susurrar sereno de nimbos y claros en su lenguaje Un acuerdo establecido para dar forma al paisaje Llenos de sentido, llenos de sentido, llenos de sentido Oh, 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 oh. Siéntate a mirar. Déjalo saber. Hay una conversación encubierta de brisa En el silencio escondido en una sala tránsula Un guiño de alarma, un perro Un guiño de alarma, un perro Un guiño de alarma, un suelo igual Un ruido de alma, un dolor de enfermo Lleno de sentido, lleno de sentido Lleno de sentido, lleno de sentido Lleno de sentido Siéntate a mí Déjalo salgar Siéntate a mirar ¡Llobezmelo! 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 ¡Gracias!